Ante los controles organizados por las autoridades para evitar que el sector del mercado se congestione, la comunidad sigue solicitando a la Administración Municipal que se establezcan otros puntos de ingreso para evitar aglomeraciones a las esperas e ingresar. Falta como dos entradas más porque tienen una sola, la salida está por este lado, por Francisco Giraldo, pero la misma, la aglomeración de gente, los motorizados encima, es una situación que la gente no toma concientización de las cosas, está bien los registros que cargan, pero no tienen otra entrada sino la de abajo, la rutina, y no tiene otra más entrada, entonces la gente también se confunde. La comunidad ve con preocupación como los motorizados esperan a las personas para utilizar el servicio de transporte y se congregan en un solo lugar violando el distanciamiento. Además, en algunas horas los ciudadanos para ingresar no toman las medidas. Que haya más control en todo o que la gente se concientice de lo que está haciendo, porque así no se va a poder hacer más nada. No, acabo de venir de un banco y tampoco respetan las filas, la gente uno le dice y se ponen bravos, que a usted qué le importa, que no sé qué, no, estamos viviendo una situación en la cual nos tenemos que cuidar día uno por uno. Sí, más salidas, que la gente salga y que evacúe rápido del mercado, porque ¿cómo es posible? Tienen que dar toda la vuelta otra vez para acá para volver a entrar o salir. No, 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 no veo eso bien, sí. Deberían de pronto implementar más salidas, más salidas, no hay más. Ante la misma petición que hacían ayer los comerciantes, la comunidad ve con necesidad de implementar otras salidas y entradas en otros puntos del mercado, con los mismos controles.